Bueno, podríamos utilizar este espacio para hacer una exhaustiva lista de clasificación de tipos de juegos según la edad de los niños o según el tipo de juguetes que utilizan o que utilicen para jugar. Pero me gustaría, por lo pronto, detenerme y definir al juego como la expresión humana más sincera que se pueda experimentar. El acto o la acción de jugar permite a los seres humanos desde el inicio de la vida poder explorar la realidad, conocerla, apropiarse de la realidad y construir la realidad. También la acción de jugar permite deformar la realidad en función de los deseos o de las necesidades de juego que tengan los niños. Por lo tanto, entre la acción de jugar y el aprendizaje hay una relación indisoluble. Los seres humanos podemos aprender jugando, porque jugando aprendemos.